Hola tesorio, ¿cómo lo pasaste? Fueron dos semanas en la gloria. Así se sintieron los jugadores del club Estrella Solitaria, quienes participaron en el torneo Kanga Cup, realizado en Australia. Pese al sueño producto del cambio de hora, los jóvenes llegaron con mucho ánimo. Dos copas fueron el centro de las miradas de todos quienes los recibieron en el frontis municipal. Políticamente los chicos se pasaron, demostraron toda la garcha de lo que es el fútbol sudamericano. Y todo genial, nada que decir, nada malo, todo bueno, todo bueno. A nivel de técnica, futbolísticamente nosotros somos mejores. Claramente éramos mejores, pero a nivel físico estaban mucho mejor preparados. Eran equipos profesionales, entrenaban todos los días, venían mucho mejor preparados, gimnasios. Entonces nosotros íbamos con lo que nacimos, lo de la calle y logramos hacer algo bueno. Los orgullosos padres esperaban con ansias un beso y un abrazo de sus hijos, cuya experiencia deportiva los motivará a seguir con sus sueños, el fútbol. Yo como representante de los papás creo que un sueño cumplido de nuestros hijos y en definitiva, aquí yo creo que el paso de ellos en adelante ya va a tener que ser con decisiones propias de ellos y nosotros estarán ahí en espera, digamos, cuando necesiten de nuestra ayuda. Son chicos jóvenes, la experiencia les va a servir mucho, él llegó muy contento, feliz, con ganas de volver, yo creo que va a volver. Estrella Solitaria fue el único equipo sudamericano que participó en este encuentro de fútbol internacional. Es que ellos entusiasmen y motiven a otros jóvenes, que sí se pueden lograr. Lampa, Batuco, pueden estar en Europa, pueden estar en Australia, porque nosotros no somos de otra clase, si nos esforzamos y trabajamos juntos, lo podemos lograr. Ahora, los jugadores retoman su vida en Chile, una experiencia inolvidable que sin duda será ejemplo para las futuras generaciones, quienes verán a estos jóvenes como los batucanos que hicieron historias en tierras lejanas.